El sufrimiento de cientos de miles de inmigrantes detenidos por el gobierno de Estados Unidos ha sacudido al mundo entero. Pero los procedimientos de detención y deportación son sólo la punta del iceberg. Lo cierto es que el sistema migratorio estadounidense se ha vuelto un gran negocio. Esta es la primera parte de la industria de la detención, un reportaje a fondo de Univision 34. Estados Unidos, desde hace más de dos siglos, la tierra prometida para millones de inmigrantes. Entre 1892 y 1954, 12 millones de personas ingresaron a Estados Unidos por la isla Ellis, a la sombra de la Estatua de la Libertad. El sistema era mayormente generoso entonces. No eran necesarios papeles, sólo la voluntad de sumarse a una sociedad pujante, formada por, para y desde el esfuerzo inmigrante. Las cosas han cambiado. En el último cuarto de siglo, el sistema migratorio de Estados Unidos se ha vuelto una industria de persecución y detención. En 1994, el promedio diario de personas en custodia de las autoridades migratorias era menos de 7 mil. Diez años más tarde, el número había aumentado a 21 mil. En el 2019, la cifra es abrumadora. ICE tiene detenidos en un día promedio a por lo menos 50 mil inmigrantes. Con el número de detenidos también ha aumentado el dinero asignado a la maquinaria punitiva. El presupuesto de la patrulla fronteriza y ICE ha explotado, de poco más de 9 mil millones de dólares en 2005 a más de 22 mil millones en 2019. Y el gobierno va por más. Para el año fiscal 2020, solicita fondos para 54 mil camas para los migrantes detenidos. Una inversión de 2 mil 700 millones de dólares. El gobierno pretende justificar el incremento radical del presupuesto con el aumento de la llegada de familias centroamericanas a la frontera en busca de asilo. Lo cierto, sin embargo, es que la detención de inmigrantes es una industria que le cuesta a los contribuyentes estadounidenses 2 mil millones de dólares al año, el equivalente a 5 millones de dólares cada día. La industria de la detención de inmigrantes ha llamado la atención de los legisladores del Partido Demócrata en Washington. Para la congresista de California, Norma Torres, se trata de una dinámica injustificable. Es un nuevo modo de negociantes, negociar la humanidad de niños de tierna edad, de mujeres, de hombres que vienen con nada, con nada más que el amor de tratar de tener un futuro mejor. El activista angelino Daniel Carrillo está de acuerdo. El problema ahí es que se mete todo el asunto de dinero, que las mismas empresas, sus accionistas, inversionistas, juntos están haciendo cabildeo a los políticos para que cambien políticas, para que de repente haya más gente criminalizada y de tal una necesidad más alta para crear más centros, más cárceles. Entonces, la detención de inmigrantes en este momento es un negocio en Estados Unidos. Un negocio de punto. Negocio que Adam Schiff, congresista demócrata por California y ferviente crítico de los centros de detención, considera aberrante. Creo que es obsceno que los privados para los beneficios deberían hacer dinero por la separación de estos niños de sus padres. Y el hecho de que las empresas están haciendo dinero y algunas de esas empresas tienen conexiones con las personas en la administración, o los donarios de la administración, solo añade más insultos a la enfermedad. Desde la llegada de Donald Trump al poder, Geo Group y CoreCivic han recibido cada vez más fondos federales. 480 millones de dólares para Geo Group. CoreCivic, 331 millones. Como explica Noreen Shah, de la Unión Americana de Libertades Civiles, para esas empresas lo importante es llenar camas. Para legisladores demócratas como el senador Cory Booker, hay una explicación posible para la bonanza de ambas empresas. Se trata de un pago de favores políticos. Some of these companies who run these detention facilities have donated to the Republican Party. Is there a conflict of interest there, do you think? Most certainly there is a conflict. Or is that an understatement? I think that's an understatement. Geo Corrections Holdings, subsidiary del Geo Group, donó cientos de miles de dólares a comités de acción política afines a la campaña de Donald Trump y al Partido Republicano durante el ciclo electoral del 2016. Además de millones de dólares en cabildeo en Washington. Y aunque en menor medida, los demócratas no se han salvado del escrutinio público. Así ocurre con el congresista de Laredo, Texas, Henry Cuellar, quien ha recibido miles de dólares de Geo Group. El conflicto no termina ahí. John Kelly, antiguo secretario de Seguridad Interior y artífice de parte de la Estrategia Radical de Detención de Inmigrantes del gobierno de Donald Trump, es consejero de Caliburn International. Una subsidiaria de Caliburn opera varios centros de procesamiento de inmigrantes en el sur de Estados Unidos. Para la congresista de California, Nanette Barragán, Kelly se beneficia de la industria de detención que él mismo ayudó a crear. Es un conflicto de interés. Este es un señor que tenía el poder de... Y él se encargaba de estas detenciones. Y ahora está ganando dinero por eso. A mí se me hace que tenemos que investigar la conexión. Pero la industria de detención estadounidense, que lucra con el dolor inmigrante y está plagada de conflictos de interés, enfrenta otro escándalo igualmente grave. Múltiples denuncias por el abuso sistemático de los derechos humanos de los detenidos. Hombres, mujeres, niños. Y sus historias no podrían ser más dramáticas. Y sus historias no podrían ser más dramáticas.